Guárdame un lugar En tu corazón Exclusivo para mí Donde nadie pueda entrar Donde pueda habitar No te pido más Si es que un día te vas Por ahora créeme Que te amo de verdad Te lo quiero confesar Si te digo te amo, te amo, te amo Te lo digo con el alma, en la mano, en la mano Si te digo mi vida, mi vida, mi vida Te lo digo consciente, mi vida, mi vida Si te digo te amo Es porque te amo Eres mi felicidad Eres mi felicidad No lo puedo ocultar Porque tú eres para mí Y yo solo soy de ti Es bendito el amor Es bendito el amor Si te digo te amo, te amo, te amo Te lo digo con el alma, en la mano, en la mano Si te digo mi vida, mi vida, mi vida Te lo digo consciente, mi vida, mi vida Si te digo que te amo Es porque te amo Si te digo te amo, te amo Te amo, te amo Te lo digo con el alma, en la mano, en la mano Si te digo mi vida, mi vida, mi vida Te lo digo consciente, mi vida, mi vida Si te digo te amo Es porque te amo Es porque te amo No puede ser Cuando todo te lo di Cuando todo te lo di Tú, mi amor, me paras mal Yo creí en ti Ciegamente Y te amé de más Tal vez Tal vez fue mi error Tal vez fue mi error Y no me arrepiento De haberte entregado Todo lo que voy Todo lo que voy Enamorado No te voy a odiar Al contrario Al contrario Guardaré de ti Las cosas Las cosas bellas Te olvidaré Desde hoy Desde hoy Empiezo una nueva vida Viajaré a otro mundo Donde Donde no haya maldad Donde todo sea verdad Donde no estés tú Y no me arrepiento Y no me arrepiento Al contrario Al contrario Al contrario Guardaré de ti Las cosas Las cosas bellas Las cosas bellas Te olvidaré Te olvidaré Desde hoy Hoy Empiezo una nueva vida Empiezo una nueva vida Viajaré a otro mundo Donde no haya maldad Donde todo sea verdad Donde no estés tú Donde no estés tú Donde no estés tú Eres un hermoso atardecer Una noche de verano El sol de mi amanecer Eres mi perfecto complemento Un amor que llevo dentro Y que nunca olvidaré Hoy para extrañarte Sobra tiempo Hoy mi cielo azul se derrumbó Sé que arrancarte de mi vida Es imposible Hoy lo sé Porque te amo locamente Como nunca lo pensé Vas a existir siempre en mi mente Como la imagen del amor Voy a llorarte día y noche Hasta que sale Hasta que sale Hasta que sale mi dolor Eres mi angelito de la guarda Mi motivo Mi motivo Mis razones Mi principio Mi principio Y mi final Hoy para llorar Sobra tiempo Hoy sé que olvidarte No podré No podré Sé que arrancarte de mi vida Es imposible Hoy lo sé Porque te amo locamente Como nunca lo pensé Vas a existir Vas a existir siempre en mi mente Como la imagen del amor Voy a llorarte día y noche Hasta que sale Hasta que salen Hasta que sale Hasta que sale Hasta que sale